Una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos en su noticiero en línea. Yo soy su servidora Mayra Galván. Cruz Roja Mexicana. Cruz Roja es una institución permanente de asistencia privada de unidad. El proyecto de ustedes fue con ustedes. El primer canal de noticias por internet. TVGAPI. Gracias por acompañarnos en este fin de semana. Yo soy Mayra Galván. Espero que la pase bastante bien. Por supuesto, estamos ahí con la información más importante para el día de hoy. Les deseo que tengan un excelente día. Y bueno, pues ahora sí vamos a iniciar con la información. Lamentan que no se castigue a policías abusivos de Estados Unidos. Afectadas 12 colonias tras lluvias en Jalisco. Profeco Reynosa pone a disposición de consumidores y proveedores el sistema Profeco Multipagos. Y en los espectáculos La Quinta Estación regresa a México para presentar su más reciente video. Recuérdame. Esta información y mucho más aquí en su noticiero en línea. No se despegue. Y bueno, para iniciar con la información les comento que migrantes mexicanos en Los Ángeles lamentaron la adhesión de la Junta Disciplinaria del Departamento de Policía que dejó sin sanción a cuatro oficiales que excedieron el uso de la fuerza en la marcha del 1 de mayo del 2007. Angélica Salas, directora ejecutiva de la coalición Proderechos Humanos del Inmigrante en Los Ángeles lamentó en un comunicado el hecho y señaló que hace falta capacitar a los policías de la ciudad para tratar con migrantes. Y mire, por otra parte, empresarios de Centroamérica reiteraron su rechazo a las restricciones al comercio con Honduras que ha dejado en la región 36 millones de dólares en pérdidas como medida de presión para deponer al presidente Manuel Zelaya. La dirigencia de la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana reunidos en El Salvador el miércoles exigieron a los gobiernos del Istmo no inmiscuirse en el conflicto de Honduras. Y mire, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó que fueron 12 colonias las que resultaron afectadas tras las intensas lluvias registradas durante las últimas horas en esta ciudad. Dijo que se reportó caída de árboles, cableado telefónico y de luz, así como espectaculares. Y mire, el día de ayer se registraron dos explosiones subterráneas, lo que provocó el desalojo de edificios y comercios en el cruce de las calles Palma y Madero del DF. Las llamas alcanzaron un negocio, pero afortunadamente no se reportaron víctimas. Y mire, por otra parte, le comento que la coordinadora del Departamento de Epidemiología de la Cuarta Jurisdición Sanitaria en Reynosa, Gloria Leticia Doria Cobos, señaló que continúan con programas preventivos para evitar el incremento del dengue en el número de pacientes y trabajan en coordinación con algunas dependencias municipales. Y mire, también le comento que para brindar un servicio ágil y de calidad, la Procuraduría Federal del Consumidor puso a disposición de los consumidores y proveedores el sistema Profeco Multipagos, que permite realizar pagos por internet de todos los bienes y servicios que ofrece la institución. Y en los espectáculos La Quinta Estación, uno de los grupos con mayores éxitos y reconocimientos en los últimos años, regresa a la Ciudad de México, nada más y nada menos que para presentar su más reciente video Recuérdame, el cual filmaron al lado de Marc Anthony. A través de la música y las imágenes de su video, Recuérdame, buscan que sus seguidores revivan grandes historias de amor. Esto fue todo por el día de hoy, les deseo que tengan un excelente fin de semana, por supuesto los espero el lunes con más información. Yo soy Mayra Galván y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!